Hola, yo me llamo Alejandro y soy de Lab Sevilla. Mi proyecto consiste en un espacio para, por un lado, crear un equipo multidisciplinar a través del coworking, por otro lado, pretende dedicarse a la formación organizando workshops sobre, fundamentalmente, comunicación visual, pero a nivel muy especializado, y por otro lado, organizar eventos. Esos eventos tendrán cabida a algunos en el Lab y otros, pues, fuera del Lab. Entonces, yo, bueno, la idea de venir aquí, fundamentalmente, es por esos otros eventos que quiero organizar fuera del espacio, para los que necesitaría mayor infraestructura y mayor apoyo económico. En principio, me ha parecido muy interesante lo que me proponen. También, como idea previa, me proponen tutorizar o asesorar en cómo organizar el plan empresarial para llevar a cabo esos proyectos, y luego, si es viable, pues, me apoyarían en la ejecución de esos eventos. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.